La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y la Cooperación Alemania para el Desarrollo, junto con organizaciones civiles y empresariales de la región, lanzaron el segundo concurso regional Ideas para una Recuperación Verde, una iniciativa que busca, junto al sector privado, impulsar y acelerar una recuperación verde y sostenible durante y pospandemia del COVID-19 para la región del Zika. Este segundo concurso, al igual que su primera edición durante el 2021, se realiza por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo y tiene como contraparte a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del Sistema de Integración Centroamericana Zika. Pueden concursar empresas o redes empresariales legalmente establecidas y con operaciones en uno o más países de la región del Zika. Para participar, las propuestas deben presentar ideas innovadoras que generen y mantengan empleos y estén relacionadas a la economía circular, biodiversidad, cambio climático, innovación climática, energía renovable y eficiencia energética. Aquellos proyectos que incluyen en su propuesta la equidad de género y la digitalización también tendrán una valoración especial. Los interesados pueden presentar su idea completando un formulario que estará disponible hasta el próximo 15 de agosto. Aquellos proyectos que presenten sus ideas antes del 15 de junio serán considerados para un asesoramiento técnico que les permita potenciar y desarrollar su idea innovadora antes de la fecha de cierre del concurso. Las ideas ganadoras recibirán asistencia técnica y económica y se eligen por su capacidad para fomentar la innovación, la creación o mantenimiento de empleos y por su contribución a la sostenibilidad ambiental, económica y social. Las propuestas deberán promover modelos de negocio amigables con el medio ambiente y que fomenten la resiliencia, la neutralidad climática y la aplicación de soluciones que ayuden a superar los daños ocasionados por la pandemia de COVID-19. El primer concurso se realizó en el 2021 y recibió 44 propuestas, de las cuales fueron seleccionados 15 proyectos, incluyendo tres proyectos de redes empresariales y tres proyectos regionales. La cooperación alemana para el desarrollo invertirá más de 2 millones de dólares en estos proyectos y se estima que con estos mismos contribuirá a mantener y crear más de 1.500 empleos en la región. Marcos Medina, Noticias 12.